¿Qué es el cambio climático? Que es coordinador de la Comisión Ambiental de la UAS, una entidad que ha hecho muchos levantamientos científicos del tema y también miembro de la Academia de Ciencias. Luis, buenos días. Te levantamos en un día especial para hablar de un tema muy especial. No es bueno que sea un día especial porque es un día con un mito importante y de difícil aceptación porque narrado el mito por los protagonistas se denaturaliza tanto la visión del Dios que supuestamente defendió a los colonizadores. Pero eso no ocurre también alrededor de los grandes mitos en torno al problema del cambio climático. Una realidad que amenaza al planeta. Muchos discursos que la inmensa mayoría son hallantes de movimiento. Un informe de país que desconocemos en sus detalles en este momento pero cuando partimos de las estadísticas oficiales que se dan sentimos una enorme distancia entre los números y la realidad. Tal parece que las estadísticas ambientales del país estuviesen describiendo a otro lugar. Por ejemplo, cuando nos hablan de la recuperación de los bosques por encima de un 43%, del saneamiento de manglares, de la limpieza de ríos, de una política para bajar emisiones, todo ello va... ¿No le crees, disculpa, esas estadísticas de recuperación de los bosques? No, no, en lo absoluto. No solamente no le creo. Nosotros conocemos un poco cuál es, digamos, la maña que está detrás de tapar las estadísticas con el grave problema que la deformación de las estadísticas alrededor de los temas ambientales imposibilita, no voy a decir dificulta, imposibilita la solución. Porque si se trata de un problema que no existe, ese problema no demanda la urgencia y todos sabemos que hay un problema serio de la sanidad de las cuencas y el que quiera verlo, vea los aguaceros de estos días. El agua se manifiesta en las lomas y apenas horas después ya está en los llanos. Es el primer indicador de calidad de una cuenca. El tiempo que tarda una gota de agua que cayó en la parte alta en manifestarse en la parte baja. ¿Y cuáles son los...? Hace dos semanas, inundaciones inmediatas con aguaceros que si bien fueron significativos no tenían por qué producir ese efecto. Eso te está diciendo, esta cuenca está profundamente deteriorada. Pero si los informes oficiales nos dicen que hemos recuperado esa cuenca, entonces tú no tienes por qué diseñar políticas para resolver lo que está resuelto. ¿Cuáles informes ustedes tienen? No, por ejemplo... Porque ahora mismo decían que... No, no, por ejemplo el informe... Yo sé que ustedes van del campo... No, 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 no. Vamos primero... Por ejemplo el informe oficial sobre la situación de los bosques y el informe general sobre la situación ambiental del país y sobre las metas y los objetivos. Fíjate, aquí ya nosotros hemos cumplido en términos forestales los objetivos de desarrollo sostenible para la cobertura forestal que tenemos y seguimos las estadísticas que da el Ministerio del Medio Ambiente, cuando en la realidad nuestras cuencas altas siguen deteriorándose no sólo en la cobertura vegetal, en la vegetación especializada que está allí, sino también en la calidad del bosque. Porque es cierto que ha habido programas de siembra, pero hemos estado erosionando genéticamente, debilitando la estructura de la biodiversidad y eso es gravísimo. Y es más grave aún en un país que tiene un déficit permanente estructural de agua. O sea, el problema del agua nuestro no son las sequías, lo repetimos cada vez que podemos hablar en un sitio. El problema nuestro es que la relación entre el agua de la que disponemos y la demanda nos coloca en países en crisis. Cuando hablamos de un déficit estructural, es que aunque llueva en un momento más que en otro, no hay presas para retenerla, para que en un momento de sequía... Sí, pero no sólo no hay presas, porque es importante el agua que yo retengo en las presas, pero es mucho más importante, mucho más vital el agua que son capaces de retener las cuencas. Si las cuencas logran retener una parte importante, no solamente del agua lluvia, sino de incorporar el agua atmosférica que se condensa sobre la vegetación o que es incorporada de diversas vías por la vegetación, que se infiltra lentamente al suelo y que es la que va a ser río después. El agua lluvia, contrario a lo que cree mucha gente, no hace río. Se te manifiesta rápidamente en un río. El agua que hace ríos y que garantiza la estabilidad hidrológica de un país es el agua que se infiltra y que por debajo de la tierra profunda se manifiesta y te va luego a hacerte los bancos del río y te garantiza que los ríos tengan agua llueva o no llueva durante todo el año, durante largos periodos de tiempo. Luis, uno lo escucha usted y evidentemente usted dice que las cifras sobre el avance en materia de medio ambiente no son reales, no responden a la realidad. Yo no creo que haya avance. Pienso que en materia de medio ambiente hemos tenido un retroceso, un retroceso que en los discursos y en los papeles hay avance. Si usted suma lo que se ha sembrado en los informes oficiales, en los periódicos, tanto por el Estado como por la diversa iniciativa privada, necesitaríamos dos islas como esta completita para poder alojar todas las plantas que los discursos han sembrado. ¿Y la realidad cuál es? No, la realidad es que la tasa de deforestación es superior a la tasa de reforestación. La realidad es que los programas de deforestación se han estado manejando de manera no científica. Tú desarrollas un programa, se busca un préstamo de 150 millones de dólares, pero se pone en manos de un general independientemente de su capacidad por fuera del ministerio, cuando la estructura técnica para esto es el Ministerio de Medio Ambiente y cuando los programas de deforestación implican un trabajo social que incorpora a las comunidades de las áreas que están deterioradas porque lo importante sobre el bosque no es ni siquiera cuánto yo siempre, cuánta presión le quito al bosque. Y para quitarle presión al bosque tenemos que tener una política de montaña y diversifique la producción que no haga rentable el conuquismo porque en una política de acompañamiento adecuada tú vas, por ejemplo, a la diversificación de la productividad cafetalera para que además del café tú puedas obtener otros rubros, puedas tener ingresos permanentes que te impidan, o sea, que hagan innecesario la venta a la flor y tú crees una estabilidad productiva del productor de montaña. Eso es uno, dos. Tú tampoco puedes permitir la expansión a lo loco de la industria forestal. Necesitamos una industria forestal, como todos los países, pero el hecho de que la inversión más significativa que se haya hecho en el noroeste sean los aserraderos de Antonio Cruz en la zona, en el Alto Maos y en la zona de lo que era el Parque Manolo Tabárez, es lo que te puede estar explicando junto con la ganadería extensiva por qué en la región noroeste tú tienes ese déficit tan marcado de agua y por qué tiene la situación ambiental que tiene. De repente los manejos forestales, que debe ser la política adecuada como está establecido, terminan distorsionándose y se convierten en una patente de corzo. No solamente porque no hay supervisión, sino porque se permiten manejos, por ejemplo, al interior de áreas protegidas. El Parque Manolo Tabárez, que fue eliminado por el Tribunal Constitucional, estaba siendo atacado por muchos de estos manejos que violaban la ley en el aspecto de estar sobre un área protegida. Ya no la violan, el área se eliminó. Sin embargo, en el origen mismo y en la forma en que se dieron estos permisos, es grave. Cuando tú te vas a un lugar como Bahía Luperón, porque no me voy hoy de aquí sin hablar de lo grave que hay en Bahía Luperón, donde se ha permitido al interior del área un astillero que estaba en debate desde el año 2003, que logró frenarse porque todos los informes técnicos del Ministerio y toda la reacción de los sectores entendidos, entienden, no solamente que viola la ley, sino la enorme amenaza que representa para un contento protegido de altísimo valor natural, histórico, económico para el país y que cada vez que se evaluaba decía bueno, es que esto no puede estar aquí porque viola la ley. Pero si todavía no violara la ley, la fragilidad intrínseca de este terreno no permite una actividad de este tipo y ahora hay, porque es una decisión de las jefaturas políticas, no de las decisiones técnicas, un permiso en curso que está alarmando a los residentes de Bahía Luperón y al sector ambiental de República Dominicana, que le pide, yo quiero aprovechar para solicitarle al Ministro de Medio Ambiente y hasta al propio Presidente de la República que detengan ese crimen, porque de concretarse ese crimen, ellos son pasibles de ser sometidos y quizá bajo la circunstancia actual en que todo el poder esté en las manos, ese crimen no venga pero nosotros le estamos pidiendo al sector ambiental que no olvide que los crímenes ambientales que se cometan hoy, mañana o cuando sea, hay que someterlos porque ese tema con que iniciamos del cambio climático tiene que ver fundamentalmente con la forma en que manejamos el medio ambiente. Nosotros no tenemos, no hacemos un aporte enorme al problema del cambio climático y aunque tenemos los compromisos para la reducción en un 25% de las emisiones de carbono, nuestro verdadero compromiso es el compromiso con cuidar nuestro medio ambiente de manera integral. Luis, ustedes hacen informes y también declaraciones muy agresivas, yo quiero saber ¿Cuál es la respuesta oficial del gobierno cuando ustedes han dado noticias, datos como estos? Y de paso, quiero preguntar cuál es tu valoración de la actual gestión de medio ambiente porque un gran riesgo también es poner ahí a gente que no viene del conocimiento técnico. Empecemos por la tradición, tanto de la Comisión Ambiental de la Universidad como del equipo ambiental de la academia, que son las instancias en las que pertenezco es la de acompañar al Estado. Nosotros somos asesores del Congreso y cada vez que hay una discusión de aspectos de cuestiones ambientales estamos presentes y opinando. Nosotros interactuamos con los diversos ministerios e enviamos informes y en la inmensa mayoría de los casos se respeta nuestra opinión. No siempre se le hace caso, sobre todo cuando la opinión nuestra choca con intereses. Yo te puedo poner un caso, si analizamos el caso del parqueo en Santo Domingo Este, en la zona de los Tres Ojos, la opinión de la academia y de la OAS fue totalmente opuesta, pero no se opuso por simple asunto romántico. Se presentó un informe de las causas de lo que podía ocurrir. Generamos un proceso educativo que acompañó a la población. Hicimos el estudio, digamos la auditoría del supuesto informe ambiental, porque para nuestro uso no era tal estudio. Durante toda la vida del ministerio hemos tenido una relación positiva, digamos de amor y odio, en el sentido de que cuando hay acciones correctas nos incorporamos, participamos, la defendemos, pero cuando meten la pata o cuando se cometen deslice, lo enfrentamos, lo denunciamos, pero lo denunciamos nunca sin hacer ruptura. Ahora, esto nos lleva a la situación actual. Yo creo que una de las principales amenazas para el medio ambiente de la República Dominicana en el día de hoy es la visión y las prácticas del actual ministro del Medio Ambiente. Él constituye en sí mismo un enorme riesgo para la seguridad ambiental de la República Dominicana. Una, porque hay situaciones, todo el mundo entiende el papel de la vegetación especializada en la producción de agua. Cuando se va a una zona como el Bauruco, se elimina la vegetación especializada en la captación de agua para sembrar cultivos de manejo intensivos que demandan arar aplicaciones de pesticidas, pero que violan con toda la claridad las leyes. Y el ministerio te dice, yo no actúo, peor aún, incentiva eso y se convierte en un defensor público de ese tipo de obra. Él está atentando contra la estabilidad hídrica, por ejemplo, de Pedernales, con el problema del río Mulito. Cuando se permite lo que ha estado ocurriendo en las áreas protegidas que te van a alimentar al yaque del sur, tú estás afectando a toda la región sur. Y, consecuentemente, tú lo que esperas es que un Ministerio de Medio Ambiente sea un aliado de la política de conservación y no un promotor de actividades que terminan degradando. Y eso es independientemente. Mucha gente cree que es una incompatibilidad de su visión y de su característica de productor o de tener empresas que vendan agroquímicos. Pues no, la contradicción está entre una ley que le dice lo que usted tiene que hacer y el hecho de que usted viole de manera continua esa ley o se asocie a la violación de esa ley. Y hay infinidad de evidencias de esas violaciones. Don Luis, a veces se percibe como que el choque fundamental entre algunos permisos que se dan y personas, figuras como usted, empoderadas de la defensa del medio ambiente, de los recursos naturales. Es que se puede percibir como un discurso muy radicalizado, especialmente cuando se trata de temas de minería y las consecuencias que eso tiene para el medio ambiente. ¿Usted cree que es posible la convivencia de la minería y la preservación del medio ambiente? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un discurso demasiado radical. Porque tú te imaginas lo radical que tiene que ser el discurso minero cuando ellos pretenden establecer minería arriba de la presa de Sabaneta, que es el agua de toda la región sur. Óyeme, usted tiene que ser muy radical para querer hacer minería ahí. Y ese fundamentalismo minero nosotros no lo entendemos. O sea, yo voy allí independientemente del nivel de riesgo. Y por mucho que tú me eleve a mí al máximo y me digas, no, no, aquí no va a ocurrir accidente. Esto que vamos a utilizar es consistente con el medio ambiente. Todos sabemos, por ejemplo, que los accidentes mineros ocurren. Y ahora, colócame si la única fuente de agua para toda la región del valle y para los acueductos y para riego que hay en San Juan es la presa de Sabaneta. ¿Cómo tú puedes permitir que arriba de la presa de Sabaneta desarrollar una minería de oro? Ahora, y me está hablando además de un punto, el Frente Romero, dentro de la Concesión La Escandalosa, que es apenas un punto de una región que empieza la minería desde las casas hasta la frontera, por todo el sur, y luego la bordea por el norte, hasta más acá de la presa de Monción, comprometiendo la presa de Sabanayegua, la presa de Monción. Entonces nosotros tenemos que tener claro en el ordenamiento del territorio a dónde ir. Hay que ser muy fundamentalistas, extremadamente radicales, para tú detrás de la ganancia que te puede dar la minería poner en riesgo la salud y el agua para millones de ciudadanos y ir sobre una zona sur que ya está crítica en agua. Con las actuales sequías, el Valle de Asua, las zonas de Barahona y todo el lejano sur ha sufrido y está sufriendo lo que en perspectiva anuncia el propio Estado Dominicano en sus informes sobre la situación del cambio climático, es de que es una situación que se va a agravar. Si frente a este déficit estructural, nosotros somos capaces de hacer minería en altura, por eso yo estoy de acuerdo contigo, qué fundamentalistas son, qué radicales son. Oye, ese extremismo... Ellos van a usar de lo mismo ustedes. Ah, a nosotros, no. Pero yo pienso... Óyeme bien, nosotros estamos defendiendo el agua, la vida y la producción, y lo hacemos sobre argumentos. Ellos están defendiendo la rentabilidad de una actividad. Hablando de esto. Y creo, yo creo, porque nosotros hablamos poco, pero ese fundamentalismo, ese radicalismo del capital detrás de beneficios, no importa lo que produzcan, tiene que ser entendido por la sociedad. Yo admito ese radicalismo por parte de ellos. Yo sí te puedo... Lo que defiende la actividad minera dice que eso contribuye mucho a paliar temas como la pobreza, que no es posible que la gente viva en una situación de pobreza sobre el oro, cuando hay tantas riquezas mineras. Yo estoy totalmente de acuerdo en que no es posible que la gente viva en una situación de pobreza sobre el oro. Yo creo que no es justo que viva en una situación de la tierra sobre la... de pobreza sobre la faz de la tierra. Cuando hablamos de la población del Yagal, uno es un indicador de calidad de vida y la cantidad de agua que tú dispones. Y teniendo tantos ríos, ahora ellos dependen de que le lleven cinco galones de agua por semana que le da la compañía. Y donde, por una de estas... de este fundamentalismo financiero, en un contrato de estafa, se trasladó al Estado la responsabilidad de su traslado. Por lo tanto, ahora la gran discusión es de dónde van a salir los fondos para trasladarlo, pero tú tienes una población que se empobreció radicalmente. El oro que ha generado, Cotuí, a lo largo de la historia, ha servido para levantar las economías europeas y ahora para los grandes beneficios que genera. cuando tú vas a ver la calidad de vida de la gente y la comparas, ha visto que esta riqueza no necesariamente ha correspondido con aquella. Y yo estoy de acuerdo en que si la minería se haga donde se pueda y como se deba, lo que no debe haber minería, lo establece la ley y ocurre en todas partes del mundo, es donde se producen las fuentes de agua, donde ellas puedan implicar un alto riesgo para la comunidad. Mira, en Brasil ha habido dos terribles accidentes, el de Brumadinho que produjo una gran cantidad de muertos, que me es cercana porque tengo familiares que trabajan en esa compañía y que viven en esa zona y que vivieron ese drama y ambos accidentes que tuvo la Vale, la primera presa que colapsó, la posibilidad de accidentes en su evaluación era prácticamente cero. Pero en el mundo, en los últimos 10 años, tenemos 76 accidentes mineros trágicos, algunos de ellos en países tan desarrollados y con tanto cuidado como Canadá, como Estados Unidos, como Alemania, para ponerte un ejemplo. Eso quiere decir que va a ocurrir, no, el riesgo es bajo, pero aún para el riesgo bajo, el impacto es tan alto que tú nunca lo vas a correr. O sea, tú dejas que tu niño devuelte el maroma sobre un colchón en tu sala y que se pare con la mano en un murito, pero si se para sobre el puente, aunque él te diga, tu colchón no lo va a dejar por el nivel de riesgo y es el mismo ejercicio que está haciendo. Pues se trata de esto. Nosotros no podemos poner la sociedad dominicana a caminar sobre las manos, sobre la ver, la baranda de un puente alto, porque si se cae, se mata. Y la minería, en este caso, representa eso. No estamos en contra de la minería. Lo que pasa es que nosotros no podemos permitir que ninguna actividad económica, es lo mismo, nosotros no podemos, yo no estoy en contra de que haya una industria petroquímica o que haya una industria química, pero el hecho de que Interquímica esté en Madre Vieja, en San Cristóbal, en un barrio, liberando, o sea, lo agrava. Nosotros no somos opuestos a que tú tengas un almacenamiento combustible, pero en San Luis hay un sitio donde se almacenan tíneres, se almacena aguarrás y otros diluyentes que están en el corazón de un barrio y la gente se queja, esa gente tiene un permiso ambiental que no deberían tenerlo nunca solo por la ubicación. ¿Por qué? Porque ellos se pueden quemar igual si están en el monte y si están lejos que si están en medio de un barrio, pero si en el barrio ocurre un accidente, ya tenemos lo de Poliplast, tú te das cuenta de la consecuencia de hacer coincidir actividades. Si coloco minería en un lugar en el que puede afectar a grandes poblaciones, el nivel de riesgo se eleva y la decisión política es el actor político que tiene que saber y no puede haber fundamentalismo económico, que es lo que nosotros nos oponemos, no es posible ese radicalismo del capital que va detrás de beneficios. Con el enfoque que ustedes le dan, de paso, consigues muy bien transmitir la pasión. Ahora quiero preguntar, la mesa del agua se supone que en un conflicto hídrico como este hace un rol, un rol que tiene que estar encaminándose a los mejores propósitos. No obstante, hace solo unos días vimos entrar en conflicto a dos funcionarios de demasiada categoría, al del INDRI y también al de la CAS. ¿Cuál es el enfoque que ustedes tienen? A mí, yo tengo la percepción de que la mesa del agua tiene una cantidad de protagonistas que cada uno quiere tener el don del mando, cada uno quiere tener el mando, la prioridad. ¿Cuál es en la práctica el rol que están haciendo ellos? Empecemos por hablar de la mesa del agua. Yo creo que la mesa del agua es una iniciativa positiva, importante, que debería, bueno, de hecho, está institucionalizada por varias vías, aunque esta creación, esta, su creación fue producto de una iniciativa del gobierno que no tomó la iniciativa que mandaba la ley, porque un instrumento de ese tipo es un mandato de la ley ambiental. Y es un mandato incluso que está previsto en la discusión que hay ahora de la ley de agua, donde el gran conflicto es quién va a gestar el recurso. Como la mesa del agua no solamente maneja el problema del recurso, maneja su gestión y tiene que ver con enormes cantidades de recursos, parte de las contradicciones están en quién maneja los recursos. Pero hay también mucha diferencia de enfoque. Es verdad que nosotros tenemos un déficit estructural de agua, pero están ocurriendo dos cosas. Una, que hay contradicción entre usuarios del agua. La cantidad de agua que llega a Santo Domingo debería ser suficiente para que a cada hogar le llegue agua así todos los días del mundo, porque está llegando incluso un poco por encima de lo que debería ser la demanda, pero tenemos enormes pérdidas y gestionar la pérdida implica una inversión importante. O sea, hay pérdidas en la conducción, hay pérdidas en la tubería y de cada metro cúbico que llega a la ciudad apenas el 60% puede estar de manera eficiente llegando a los hogares y de esas tenemos pérdidas de alrededor de un 20%, lo cual pone que la eficiencia real está por debajo del 50%. Si nosotros mejoramos por lo menos en la mitad eso, el agua que está llegando desde la diversa fuente sería más que suficiente. Si es verdad que tenemos un problema de disponibilidad pero hay un problema también de gestión del agua, de desperdicio en su aprovechamiento donde llega, pero hay otra situación de que por cada por cada litro de agua que entra en un sistema se devuelve como agua sucia el 80% y esa agua sucia va a encontrarse con otras aguas limpias y la va a contaminar. Entonces tenemos un déficit grande de plantas de tratamiento en el país y ese problema de plantas de tratamiento e incluso de qué hacer con los lodos ya de las aguas cloacales y otras tratadas o no tratadas nos dice que a un déficit de agua estamos además ensuciando, contaminando el agua y la sociedad tiene que buscar una solución para eso. Pero el problema del agua tiene cinco vías de soluciones. Restaurar las cuencas lo cual implica respetar el sistema de área protegida y proteger la vegetación especializada. Un programa que no existe aquí se habla le plató el tiempo de reforestación de reforestación y la jornada nacional que tiene que asumir el Estado es la recuperación de la vegetación ribereña de esta vegetación especializada que va a los lados de los ríos y que garantiza varias protecciones protección contra inundación protección para la contaminación del río una garantía del banco y la verma lo que ustedes llaman la galería del río la galería sí, el bosque de galería esa vegetación ribereña nosotros necesitamos un programa agresivo de inversión en plantas de tratamientos nosotros saludamos la planta de tratamiento que se acaba de inaugurar y la que están en proyecto en Santo Domingo aunque eso es un pellizquito sobre el lomo de un elefante pero es importante que se haya hecho necesitamos además una articulación institucional con una gestión del agua como está planteado en la ley de agua pero debemos evitar que esa ley de agua mire hacia la privatización y hacia de repente lograr la monetización de la cuenca y por último necesitamos una política de educación ciudadana a todos los niveles con relación al agua no hay una educación con relación al manejo del agua mucha gente cree que el agua se produce en las tuberías o que viene en botellones si no entendemos el ciclo hidrológico y lo cuidamos nuestra responsabilidad con el cambio climático es cuidar el ciclo hidrológico en la República Dominicana Luis, muchísimas gracias qué bueno que ha sido un día en el que uno sabe que más gente en la casa puede escuchar este mensaje y comprometerse sensibilizarse gracias de verdad aquí terminamos la entrevista siempre con el pendiente de que esta es tu casa porque estos temas necesitan ser muy muy debatidos señores vamos a una pausa